Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Y salte contando las hojas caudas Procuro cansarme Llegar la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa Ver su la callada No se te diga Lo guiarí Porque estuvieras Porque vinieras tú Conmigo Lo guiaría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Y salte contando las hojas caudas Procuro cansarme Lo guiaría Llegar la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa Ver su la callada No se lo guiaría Lo guiaría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo guiaría Lo guiaría Por no sentirme así Por no sentirme así Lo guiaría porque estuvieras, porque vivieras tú conmigo Lo guiaría por no sentirme así, por no vivir así Perdido, perdido, perdido